que british bismarck muy bien sí señor y nosotros nos vemos saludos para todos en colombia comienza la primera parte de deportes colima ante deportivo cali la templo rechazando con la cabeza en la mitad fabián ángel va cayendo allí para que la meta en el profundidad para plata parecía adelantado plata pero es tan veloz llegó plata elimina el arquero va a plata si está habilitado puede ser y por qué dijo no porque no puede ser no puede ser hizo la más difícil sacó la tenía después tenía el arco el arco completamente servido fuera lugar a ver no está completamente habilitado todo el espacio abierto extraño en deportes tolima esta postura en el tema defensivo ésta la hizo perfecta después tuvo tiene no se la saca se la saca tenía razón plata que se la sirve pero al final la rosa no sí señor sí la desvíe más ahí en el compás vea o sea definió rumbo a la portería rival lo que pasa es que bien lo marca el profesor peláez hace lo más complejo que es uno caer en fuera de juego dos el timing tres sacarse al arquero y cuatro quedar perfilado de cara la portería rival profe para que saque ese tirito william con un parate larguísimo ojo lesiones la pelota la tiene plata con mucha velocidad metió para freddy montero qué buena devolución montero juega a nota y acá para plata vino el centro no llegó estaba valencia listo pero primero estaba el mencionado william cuesta y plata desequilibrando profesor peláez otra vez le toca afinar y le toca tener paciencia a sus compañeros porque él él hace todo esto al final ese centro ese es los veteranos tiene que dar lo que tienen que dar y más nieto nieto de zurda caso nieto así de zurda hay rodríguez demostrando a caviarquero era joven pero no hay que desconfiar de la juventud si son buenos o malos acá demostrando que su gran arquero alejandro rodríguez la manda al tiro de esquina y práctico remate de media distancia cortesía de nieto de zurda parece que la acción le permitía inconveniente igual bien rodríguez va guzmán que tira el centro buena caída barlo que quería rebotó por allí penal 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 sobre anderson angulo lo abrazaron allá ya 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 rea lo abrazó lo derribó lo que pasa es que como hace poco en una jugada lo abrazaron lo abrazaron lo abrazaron mucho más penal que esto y no lo dio y no hubo un bar que lo viera de pronto aquí ve a tito que la particularidad es que a diferencia de aquella acción que para mí también fue penal aquí la pelota va al sector neurálgico va al sector en el cual se da la sujeción 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 y el ritmo posterior hay dos abrazos de eso así no se marca muchachos así se puede abrazar bueno va jason va guzmán pierna derecha va guzmán saca el remate gol 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 de deportes gol de deportes gol de deportes gol iba jason guzmán para la alegría de ellas y de todos del peinadito que remató muy bien con categoría para la amargura del profe que culpa tiene el profe que sus marcadores centrales marquen tanto brazos pero está el fondo en setenta y cinco partidos con el tolerancia para guzmán no había aparecido en la primera falta mediante el bar confirmado y guzmán la banda al fondo y el cali sigue sufriendo samu y con ustedes el contundente deportes con imá un remate un tiro de esquina un penal y se va en ventaja todo en la misma secuencia para que el conjunto de david gonzález maximice su volumen de ataque hablamos profesor de un conjunto con pegada se quiere morir pero por eso tiene más la visual y gran recurso de acosa como uno se pasaba un poquito pero con la izquierda con el remate de fabián ángel el arquero dos tiempos bien el ex chino de barraquilla y vivos curiosamente tito hay que referencia variantes que rompe por derecha que rompe por izquierda que ataca el espacio que tiene además en media distancia pero lo penalizan profesor sus errores en valencia que retrocede para ángel ángel encontró a harland tiene que aparecer el talento dejarla todo dándose muchas órdenes que no lo entrenarán todos ubicados sus pero bueno pero bueno pero bueno tito samuel por lo menos una secuencia de pases importantes deportivos tienes a camarita perdón 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 roja pero había jugado bien el cali esta secuencia esta parte del partido con mucha rotación de la pelota para que de la roja no sé si 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 willy o chelo quiere estar más cerca ahí o es que la sacó al voleo parece que es para lupo vea contacto vaya sí porque le da como la punta de la suela lo que pasa es que me parece que no da para una opción de fuego brusco grado para mí profesor hay temeridad yo no veo juego brusco grado pero yo les pregunto la cámara lenta la cámara lenta te dice dónde es cierto pero la intensidad de la realidad la pelota de cabezas cabezas en diagonal no solamente cuando ahora que tiene un jugador más sino desde antes era un equipo que venía jugando bien que había creado la primera situación de gol del partido ahora con la expulsión tiene más espacio hay más hay más impulsos que se la regresa otra es para el número 26 que quiere construir desde allí y buscó por el interior recuperación para harlan desde allí harlan para colgar al arquero muy bien 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 hay que intentarlo estamos con la multicámara bet play su red super giro el día santiago pitalúa su cronómetro y dice que esta primera parte ha terminado que por ahora el tolima tiene un hombre menos no va ganando 1 por 0 con gol de tiro penal profesional colombiano y nosotros profesor nosotros saludos para todos en colombia comienza la segunda parte de deportes tolima 1 es una imprudencia para mí una torpeza del defensor el tema es que el defensa salta el delantero no salta entonces entonces hay una puede haber una desventaja para el central sí porque la función del central es saltar también lo que pasa es que anderson nunca lo ve profe y cuando lo sientes el golpe en el fuello no es que es muy difícil porque se preocupa por la pelota exacto no sé si no sé si angulo pues la posición del del brazo la que va a tener que juzgar el tal cual el el árbitro porque si hace parte del gesto normal del balanceo del braseo que se que se usa ese es el tema si lo incluso si lo identificamos como un movimiento natural o adicional un braseo y que el delantero no salta por su propia o sea su propia decisión porque normalmente hay el delantero santo ahora que bueno señoras y señores el árbitro dice que espera el octavo penal a favor del deportivo cali en el año y tarjeta amarilla para anderson angulo lo coincido con la lectura de santiago parece que es una acción en la cual hace un movimiento adicional angulo bueno autorizaba montero montero saca el remate montero la pico golazo del deportivo del deportivo cali montero en este momento tan difícil la acomodó cuesta que se la juega ay 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 que golazo pelota al fondo montero en su partido como les contaba 87 con el deportivo cali llegando a sus 32 goles con esta divisa y si sumamos todos 226 tanto ya tienen su carrera el señor freddy montero don samuel vargas jerarquía absoluta de un futbolista que es diferencial para nuestra liga el capitán del deportivo cali freddy montero futbolista fundamental para este momento del conjunto azucarero capitán líder futbolístico y ahora profesor goleador con una muy linda ejecución es fácil hacer un gol de esto no hay que tener mucha sangre fría se guzmán y puede darle destino por la banda derecha y metió bien y escapó que buena jugada de que un pérez inmediatamente se junta con lloran hurtado nieto que pega el grito pero mete otra vez para pérez que tiene buena velocidad muy bien la hace bien el rifle escapó el rifle escapó el rifle metió para montero va freddy plata está acompañándolo por si quiere va montero 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 de zurda al mando por arriba y aquí estaba plata y rea no le entiende que el trato de rematar y la mando por arriba ha trabajado bien montero y ha entendido también el compromiso que tiene que tener porque tiene que dar un poquito más no es solamente para hacer goles sino para ayudarle al equipo ahora profe mayúscula de desconcentración de hurtado ya colgado al trotecito mirando como montero estaba ocupando su sector pica el espacio y tiene que ser torres quien lo dobla en la banda para evitar el inconveniente y la baja quien llega por allí pegó en plata y se recupera y se viene atención al rifle 4 ahí logró salir como no sé y se la baja muy bien montero y va el rifle si le pega desde allí es un golazo pero le pegó de mala forma errática se la bajó muy bien y dos lograron romper andrade contra cuatro prevalece andrade desciende montero termina pivotando de buena manera pero llegó me parece cortico de piernas porque la quiere pinchar y se le va ahora le tiene mucha gente atrás y lo que hace es complicar y que buena pelota para plata plata enganchó a plata plata que jugó a plata ay 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 lo tomaron de la camiseta se está pidiendo el propador monte que lo tomaron de la camiseta plata en la falta de confianza la punta dieta final no es que no hace todo bien pero la falta de confianza pero hizo todo lo más bueno porque porque recibe perfilado engancha y después le falta confianza en la izquierda en la zurda es que es muy bueno lo que marca el profe esta vez tiraron en base a montero que venía solo pero tiraron suave es la diagonal el ruptura es el control orientado es el engancha angulo pero tenía todo el arco de frente hasta con la derecha puntacito con la zurda están pidiendo que lo tomaron de la camiseta montero vamos a ver lo está agarrando dice Jimmy balón arriba se cierra lo quiso hacer olímpico increíble el show de Jimmy quería Dios mío casi olímpico cuesta agua fiestas que la manda al tiro de esquina y que curva extraña profesor le da con la cara externa bien amigos señoras y señores termina el partido que haces